Quizás con eso lo resolvemos, si no veremos de suplementarlo con algún otro transporte que sea necesario. Pero es decir, son todas cosas que podemos ir comprometiendo. Y estamos atrás de lo de obras públicas todos los días. De hecho, les cuento, porque veo acá algunas caras que no vi en las otras reuniones. Y agradezco mucho nuevamente que nos haya esperado. A la empresa la convocamos nosotros para conocerla, para decirle que estábamos reunidos con ustedes, que necesitábamos algunas definiciones, nos mostraron el proyecto, nos contaron las tareas en el laboratorio. Por eso tenemos algunos niveles de detalle porque estamos hablando también con la empresa. Nosotros y siguiendo a la gente de obra pública para que cumpla algo que es un pedido del gobernador. Y es que las obras de educación tengan prioridad. Así que nosotros vamos a seguir lo de la obra. No es que les venimos a decir esto para que nos... De hecho, nos encantaría pensar que a más tardar en mayo estamos mudándonos a la escuela para que no haya que trasladarse al colectivo tan temprano, para que no haya que pasar ninguna de esas situaciones. Pero vamos a hacer ese seguimiento para que no sea más allá de 60 a 70 días desde que se restablece el contrato. La presencialidad, todos los alumnos. Después, para el ciclo básico... Para el ciclo básico, en el turno de mañana tenemos 13 cursos y en el turno de tarde tenemos 14. 14. O sea que necesitamos que este espacio, que es de Plaza Wincu, tenga las 14 aulas. Y nosotros de promedio tenemos... Y de la segura hay dos espacios que se podrían adaptar para hoy. Y promedio, por curso, tenemos casi 30 alumnos. O sea, tenemos... Y menos no. Menos no. No, 30 no hay dos alumnos. Estoy segura. Tendrían que ir a verlos, pero no hay dos pequeñas cosas. Son oficinas que han hecho, han ampliado, han condicionado y son chicas.